Hola amigos de Fuera de Tópico, el día de hoy le vamos a disparar a una espuma de diversión en aerosol que son estas latas que venden que son bastante baratas y vamos a ver que sucede para los que no la conozcan pues es una espumita, no más, pues es una espuma que hace esto y con esta juegan los niños o los no tan niños y vamos a dispararle solamente para ver que sucede acá tenemos la pistola con la que le vamos a tirar y una cámara y una cámara que puede grabar digamos en cámara lenta tiene una función de alta velocidad con menor calidad pero que puede apreciarse más movimiento ahí va a estar la lata de aquí es donde vamos a grabar la toma general de la lata al ser disparada, a ver que sucede sale ahí así vamos a cambiar de planes este, puedo decir tu nombre o no, nomás digo hermano mi hermano y yo que no quiso salir en el video, muy respetable pero le vamos a disparar los dos al mismo tiempo a la lata a ver que pasa a ver quien le da primero o si recibe los dos disparos sale una, dos, tres no creo que se haya grabado nada miren todo el desmadre que se hizo no, si fue divertido aunque una diversión muy efímera vamos a ver que le pasó a la lata sale creo que nomás recibió un disparo porque creo que no podemos sincronizarnos bien entonces con el primer disparo que recibió si es que es difícil de que pudiéramos darle un disparo ahí está el orificio de entrada y por acá el de salida miren un solo orificio bueno ahí están las vagancias gente a ver si me escuchan tengo una botella con jugo de caña fermentado que está a punto de estallar y como yo soy medio dañero quiero experimentar para ver que pasa si le disparo miren gente pues aquí está la botella ya quedó todo aquí oloroso a caña fermentada pero estaba bastante hinchada y miren solamente quedó espuma por dentro y pues lo atravesó le hizo su agujero de un lado para otro y pues nada más esa es la dañería que hice hoy miren todo eso quedó mojado hasta allá chorreó miren esta botella para que vean que también lo fermentado avienta a presión eh gente miren me me me